Buenos días, hermanas en Cristo. Les saludo en el amor de Jesucristo. Vamos a abrir nuestras Biblias al Salmo 97. Vamos a leerlo alternadamente y nos unimos en el último verso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También se pongan de pie en referencia al Señor. Jehová reina, regocijese la tierra, alegrense las muchas costas. No ve su oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Sus lámpagos alumbraron el mundo, la tierra vio y se estremeció. Los montes se dividieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Avergüénzense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos. Bóstrense a él todos los dioses. O Dios, Dios, Dios y Dios y Dios, y las hijas de Judá, oh Jehová, se gozaron por tus suicios. Porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra. Eres muy exaltado sobre todos los dioses. Los que amáis a Jehová, aborrecer el mal, él guarda las almas de sus santos en la mano de los impíos. Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos en Jehová y alabad la memoria de su santidad. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por tu misericordia en este día. Porque tú nos has dado vida, porque tú nos has dado la salvación. Porque conociéndote, Señor, es la vida eterna, Señor. Te agradecemos por la abundancia de tu bondad para con nosotros, Señor. El Salmo 84 dice, Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Amén. Vamos a glorificar el nombre del Señor Jesús. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 tal vez, no sé, nos asustaríamos, alguien se desmayaría por ahí, por lo que está pasando en el mundo espiritual, se están moviendo las cosas y nosotros muchas veces no nos damos cuenta porque no estamos de acuerdo al Espíritu Santo de Dios, que es el que nos instruye, dice la palabra que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende, entonces donde nosotros estamos, ahí está la protección de Dios, ¿pero qué pasa cuando le abrimos la puerta al maligno? ¿y cómo se la abrimos? ¿se acuerdan cuando el pueblo de Israel estaba peleando y de repente alguien del campamento dijo, mira aquí hay plata y hay unos vestidos muy bonitos, sería una lástima que se desperdiciaran, me los llevo a mi casa, ¿qué pasó? Por eso el pueblo de Israel empezó a perder las batallas porque la maldición había entrado al campamento, muchas veces nosotros llevamos cosas a nuestro hogar que son cosas que ofenden a Dios, que no le gustan a Él, entonces debiéramos nosotros limpiar nuestro hogar de eso, pero principalmente limpiar nuestro corazón de las cosas que le desagradan a Dios, ¿sí? Hay personas que por ejemplo no les gustan los dibujos animados y dicen, no, esas cosas son del diablo, o determinada música, ¿no? ¿Qué traemos en nuestro teléfono? ¿qué pasaría si ahorita dijéramos, a ver vamos a compartir teléfonos, a ver qué traemos ahí? No lo vamos a hacer, no se preocupen, ¿pero qué pasaría? ¿Seríamos capaces de, si necesitan hacer una llamada, un mensaje o buscar alguna foto, decirle con gobernación, ten, toma mi teléfono, busca ahí este, o en nuestro historial de internet, ¿sí? No te preocupes, aquí busca en esta pestaña que ya tengo abierta, ¿qué hay, qué tenemos ahí? Muchas veces nos preocupamos por el exterior, pero se nos olvida el interior y es que la lucha es espiritual, si las personas se oponen, si nos gritan, si nos insultan, muchas veces no es que en su carne nada más lo estén haciendo, sino que son influenciados por estos poderes de la oscuridad. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal, no solamente una parte, es necesario que nos vistamos con todo. Dice la última parte, así después de la batalla todavía seguirán de pie, firmes, si tenemos toda la armadura, vamos a triunfar, aún después de que termine la batalla, vamos a estar de pie y vamos a estar firmes, porque estamos protegidos con toda la armadura de Dios. Verso 14, defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Cristo es la verdad. Cristo es la verdad. Debemos entender primeramente quién es nuestro Dios, quién es el Salvador en el cual hemos creído, porque el mundo allá afuera tiene un concepto muy diferente de quién es Dios. Muchas veces pensamos en que Dios es como un ser, un ente, al que le podemos pedir libremente y Él tiene que cumplirnos. Y el día que no nos cumpla, dejamos de creer en Él. No han escuchado personas que dicen, no, yo le pedí a Dios, pero nunca me hizo caso. Sí. Mucha gente está decepcionada de Dios y luego se vuelven ateos, porque tuvieron una mala experiencia. Y muchas veces ni siquiera fue con Dios, es más, nunca conocieron al verdadero Creador. Porque si lo hubieran conocido, hubieran tenido un encuentro que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Y esto por qué pasa? Porque el mundo nos enseña una versión distorsionada de quién es Dios, inclusive dentro de las iglesias. Dicen, declara, decreta, el Señor va a respaldar su palabra. Y las personas tienen eso tan, tan metido en la cabeza, que piensan que con que digan alguna cosa va a suceder. Y el Señor es fiel, pero Él no está para cumplir caprichos humanos. Él tiene una voluntad propia. Si te invitaron a la iglesia y te dijeron, mira, si vienes a la iglesia vas a ser rico, lo siento. No realmente podría llegar a hacer que te volvieras rico, pero no es la finalidad de Dios. Si te dijeron, ven a la iglesia porque aquí vas a sanar, podría ser que pasara, pero podría ser que también Dios por algo te tenga así. Todos en algún momento vamos a pasar por situaciones difíciles. Muchas veces la enfermedad viene a nuestras vidas. ¿Y qué quisiéramos nosotros los cristianos orar y que todos sanaran? Pero la voluntad de Dios no la podemos nosotros mover con nuestras intenciones ni con todas las oraciones que hiciéramos. Muchas veces Dios está tratando con una persona y la iglesia está intercediendo por esa persona para que el Señor la sane. Pero es un proceso que Dios inició para que esa persona tal vez se arrepienta o para que conozca más a Dios o para que vea el poder de Dios en su vida. Pero muchas veces nosotros nos metemos para defender algo que no nos corresponde. Entonces necesitamos discernimiento. La verdad de quién es Dios y qué quiere de nosotros, qué quiere de mí. También nosotros debemos hablar con verdad. Muchas veces nosotros cometemos lo malo de decir mentiras piadosas, mentiras que no hacen daño. Pero para nosotros poder sustentar nuestras mentiras vamos a necesitar crear más mentiras. Y esto es contrario al Señor porque Él es la verdad. Aunque nos cueste, debemos hablar con la verdad. Y la coraza de justicia de Dios. Bueno, voy a terminar con esto del cinturón de la verdad. El cinturón de la verdad, los romanos, los soldados romanos usaban un cinturón que les presionaba el abdomen y así tener más resistencia. Si ustedes alguna vez han hecho ejercicio o han trabajado, los hombres nos ponemos una faja para poder cargar el peso y no nos lastime la espalda ni nuestros órganos. Eso nos da fuerza. La verdad nos mantiene de pie, firmes para defender nuestra posición en la verdad de Jesucristo. Ahora, la coraza siempre iba unida al cinturón. No es algo que vaya separado. Tenía que ir unida. Y la coraza nos protege el pecho. Nuestras zonas más vulnerables, si vamos a la batalla, pues es nuestro corazón, nuestros pulmones, todas nuestras arterias. Por ejemplo, los chalecos antibalas que hoy se usan, tienen una placa que protege las zonas más importantes del cuerpo. Nuestro corazón, ahí está nuestro corazón. ¿Dónde está el tesoro de tu vida? Porque dice la Escritura que ahí va a estar tu corazón. Muchas veces el tesoro de nuestra vida, pues es nuestro trabajo. Y ahí está nuestro corazón. Estamos en la iglesia, pero estamos pensando en esto que no hice, o esto que tengo que hacer, o cómo le voy a hacer con esto. O podría ser el dinero. Ahí está nuestro corazón. ¿Dónde vamos a sacar más dinero? Porque necesito más lujos. Nuestra familia, tal vez, nuestros hijos. Y puede ser que ahí se vuelque todo nuestro corazón. O nuestra pareja sentimental, por no decir esposa, esposos. ¿Y dónde está nuestro corazón? Nuestro corazón siempre tiene que estar pegado al Señor. Porque si amamos más, dice, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestra esposa, que al Señor. Entonces no somos dignos del Señor. Porque cuando podamos amar a Dios más que a todos los que nos rodean, vamos a poder amarlos perfectamente a todos los demás. Porque podemos decir de labios para afuera que nos amamos, pero realmente podría ser que no sea así. Y muchas veces cuando las personas nos dañan, toma tiempo perdonar a las personas. Cuando es una ofensa sencilla que te dijeron algo, pues, ah, lo dejas pasar, no hay problema. Pero ¿qué pasa cuando sí te perturbó y tal vez para el resto de tu vida? Esas heridas ahí están. Y hay que sanarlas. Y hay que entregarle ese corazón al Señor, dárselo a Él. Para que Él lo renueve, lo transforme, lo limpie. Limpie. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Dice esta versión, pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Nosotros como cristianos debemos estar listos y debemos estar dispuestos a compartir el Evangelio. Y esto es algo que nosotros primeramente debemos vivir. Porque ¿cómo le vas a decir tú a tu hermano, cómo le vas a decir tú a tu vecino que sirva a Dios si tú no lo estás haciendo? Si tal vez yo soy un mal ejemplo, ¿cómo le voy a predicar? Me va a decir, oye, pero tú eres peor que yo. No se preocupe, en la iglesia no juzgamos a nadie. Y a veces esto es un impedimento. Nuestra conducta, nuestra falta de fe o inclusive nuestras malas prácticas. Debemos siempre mantener una conciencia limpia. ¿Qué nos vamos a enojar? Pues nos vamos a enojar. La gente se enoja con nosotros y nosotros también nos podemos llegar a enojar con ellos. Pero el Señor tiene que tratar en nuestras vidas para que nosotros podamos también compartir el Evangelio. Que no se vuelva una excusa y yo diga, bueno, es que yo soy así. Muchas veces decimos eso, ¿no? Inclusive como mexicanos hasta nos jactamos. Y ya lo he dicho alguna vez, decimos, se me salió los santos. Se me salió los mireles. Y pensamos que ahí termina todo. Pero no, hay que tratar con eso. Porque tenemos que estar dispuestos a ponernos el Evangelio en los pies para poder caminar. Las personas dicen, ah, es que cayó. Pero ¿por qué cayeron las personas cuando están en la iglesia? Porque no están caminando de acuerdo al Evangelio, de acuerdo a la palabra del Señor. Debemos estar dispuestos a llevar las buenas noticias porque las personas están necesitadas de esas buenas noticias de salvación. Y para eso es necesario que podamos entender primero qué es el Evangelio. Entonces, las buenas nuevas son esas. Que Dios envió a su Hijo amado al mundo para morir en la cruz por nosotros los pecadores. Que murió en la cruz, pero que también resucitó. Y esto es lo que Pablo les dice a los efesios que tienen que hacer. Llevar estas buenas nuevas. De que Dios envió a Jesús a morir por nosotros los pecadores. Dándonos la oportunidad de ir a su presencia. Y ahora Jesús resucitó y está sentado a la diestra de Dios intercediendo por cada uno de nosotros. Así como somos. Porque ahora Dios ya no está viendo nada más a luz, sino que está viendo en ella la gracia y la imagen de Jesús. Ese sacrificio nos hizo ahora parte de Jesús. Así que también cuando nosotros vivimos en santidad, estamos llevando la luz de Cristo. No brillamos por luz propia, porque podemos decir que somos luz en medio de la oscuridad y sentimos que tenemos una luz propia que irradia. No, es el reflejo de esa luz de Cristo. Verso 16. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Los romanos tenían un escudo largo. ¿Cuántos han visto películas antiguas? ¿Han visto ese escudo cuadrado que llevaban los romanos? Era un escudo cuadrado grande. Y ese escudo los protegía de las flechas que estaban encendidas. Pablo hace un énfasis y hace una comparación con que también así son las flechas del enemigo. Porque tiene una estrategia. Sabe las situaciones que están en nuestra vida, los puntos donde somos débiles. Yo les he comentado a algunas personas y les digo, muchas veces somos tan fuertes. ¿Han visto una cadena? Somos tan fuertes como el eslabón más débil. ¿Por qué? Porque todos los eslabones pueden ser muy fuertes y del mejor material. Pero ¿qué tal si le metieron un eslabón que está quebrado? En un jalón, ahí se rompe. Debemos ver los puntos que hay en nuestra vida que están vulnerables en los cuales debemos poner atención. Porque no es lo mismo para todos. Tal vez mi problema es la música. Pero ¿cuál es tu problema? Hay muchos problemas hoy en día que están afectando a las personas, inclusive vicios dentro del cuerpo de Cristo. Y me refiero a cosas como, no sé, el alcoholismo, la pornografía, la adicción a las películas de terror o a la violencia o a la violencia o inclusive ustedes piensan en algunas cosas. Dice la Escritura que inclusive ni se mencionan. Pero son cosas que están mellando la espiritualidad del cristiano y que están siendo una barrera para que nosotros podamos tener esa comunión con Dios. Y es ahí donde el maligno ataca y nos acaba. ¿Qué pasaría si por ejemplo yo que supongamos que yo tengo un problema de alcoholismo o tuve un problema de alcoholismo y el Señor ya me transformó, me limpió y me lo quitó. ¿Y qué pasaría si digo, ah no, ahora voy a ir a predicarle a los alcohólicos a las cantinas que era donde yo me iba a meter antes, supongamos. ¿Qué va a pasar? Me estoy metiendo en el lugar donde la tentación es un problema para mí. Debemos apartarnos de los lugares que nos causan tentación o de las cosas que nos causan esa tentación porque no dice el Señor que pues peleamos contra las tentaciones, dice huye de las tentaciones, huye, escapa. Pónganse la salvación como casco. Como les decía ahorita, el casco no va en otro lugar sino en la cabeza y es ahí donde están nuestros pensamientos cuando tú aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador Él te perdonó y Él te salvó. Muchas veces nosotros como cristianos tenemos una lucha constante de ¿y mi salvación? Pero si tú estás viviendo para el Señor, si estás buscándolo cada día, si estás pidiéndole perdón por las ofensas que cometemos, el Espíritu Santo nos está redargullendo cosa que no pasa con aquel que no es salvo y que está pecando deliberadamente y no pasa nada porque no hay un remordimiento porque sabemos lo que está mal y lo que está bien y más teniendo al Espíritu Santo y cuando nosotros entendemos esto este casco de salvación nos hace recordar que somos salvos por la gracia y la misericordia de Dios que pueden pasar cosas allá afuera pero es Dios quien mantiene nuestros pensamientos sujetos a su voluntad y cuando no debemos orar al Señor que siempre nos recuerde que nuestra mirada debe estar puesta en el autor y consumador de la fe y tomen la espada del Espíritu la cual es la palabra de Dios ya vimos que casi todos los componentes de la armadura de Dios son para protección pero ahora estamos viendo que también la espada aparte de que nos brinda protección es para defensa es para el ataque y aquí es importante que tengamos en cuenta que el maligno se sabe la palabra al derecho y al revés pero que hace el la tuerce para que el humano entienda que dice otras cosas hay mucha gente alrededor del mundo que todo el tiempo está leyendo la Biblia para encontrar errores para encontrar donde se contradice para encontrar alguna cosa que pueda decir no mira es que aquí dice esto pero nosotros debemos leer la palabra no como no con la intención de contender con ella sino de saber aplicarla el maligno lo hace con Jesús él está en el desierto y dice la escritura que él tiene hambre entonces se acerca el maligno a tentar a Jesús pero Jesús tenía un escudo con el que podía apagar los dardos de fuego del enemigo y le dice el maligno si tú eres el hijo de Dios haz que esas piedras se conviertan en pan y el Señor le dice no solamente de pan vivir en el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios ah bueno entonces vamos a ocupar la palabra y le dice el maligno que que si se tira del pináculo del templo porque a sus ángeles mandará a que lo guarden para que su pie no tropiece en piedra si Salmo 91 que pasa el maligno ocupa la palabra para tratar de tentar a Jesús pero Jesús no cae en eso porque el mismo dice no tentarás al Señor tu Dios muchas veces nosotros tentamos a Dios porque ocupamos mala palabra decimos algo como todo lo puedo en Cristo que me fortalece y pensamos que es ese todo es todo pero necesitamos el contexto del texto bíblico para poder saber a que se refería el que escribió la Biblia porque a mi me gusta una parte y yo la ocupo y va a ser como mi eslogan de vida todo lo puedo en Cristo que me fortalece pero Pablo cuando estaba diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece se estaba refiriendo al hecho de que él predicaba el Evangelio teniendo necesidad y teniendo abundancia porque todo eso lo podía hacer en Cristo que lo fortalece que lo fortalecía entonces nosotros debemos leer siempre dos, tres versículos arriba dos, tres versículos después para saber de que se trata el texto bíblico que quería decir el autor y el maligno conoce la palabra y la puede aplicar para que nosotros entendamos mal las cosas y por eso es que hoy en día mucha gente dice decreta declara porque están entendiendo mal la palabra y luego no pasa nada ¿sí? debemos aprender la palabra memorizándola para tenerla en el momento de necesidad en el momento de aflicción que podamos repetirla en ese momento donde estamos necesitados donde sentimos que no podemos más donde sentimos que nuestras fuerzas humanas no alcanzan es donde entra el poder de Dios y es ahí donde Él se glorifica en nuestras debilidades dice en el verso 18 oye oren en el espíritu en todo momento y en toda ocasión manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes esto es en todo el mundo y oren también por mí pídanle a Dios que me dé palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan que la buena noticia es para judíos y gentiles por igual Pablo estaba aquí pidiéndole a las personas que a los hermanos que oraran para que el ministerio siguiera creciendo por medio de su palabra nosotros debemos orar por nuestros líderes de la iglesia por nuestros pastores por las personas que están sirviendo y debemos hacerlo nada más por nuestra congregación porque no es una congregación la iglesia de Cristo es todas las personas que han creído y que aceptan a Jesús como su Señor y Salvador que están pues alrededor del mundo somos una iglesia mundial no voy a decir universal porque esa es otra y no ha hecho su trabajo ha confundido a las personas y le ha costado la vida y la salvación a muchos es necesario que nosotros entendamos que basta con abrir nuestra boca y el Señor va a poner las palabras adecuadas y es que estamos en comunión con Él y para eso es necesario que nos preparemos Pablo dice que las personas puedan escuchar el plan del Señor que puedan entender este misterio tan grande porque si se lo explicas a alguien tal vez no lo va a entender pero por la unción del Espíritu Santo si va a creer por eso es que estamos aquí ahora estoy encadenado pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios así que pidan en oración que yo siga hablando de Él con valentía como debo hacerlo y esto es para todos nosotros debemos hablar con valentía que no nos ganen las emociones del corazón porque quien no le ha dado miedo a hablar del Evangelio el otro día Mary decía le hablé a una mujer que venía conmigo en el asiento de junto ¿cuántas veces hemos tenido la oportunidad de predicarle a nuestro compañero de trabajo y no lo hemos hecho por miedo ¿cuántas veces hemos tenido la oportunidad de compartirle a nuestro compañero de la escuela bueno aquí ya no hay estudiantes pero y no lo hicimos porque nos daba ansiedad o porque nos daba depresión no sé y son cosas que nos afectan debemos vencer todos esos miedos y compartir con valentía porque así dice el apóstol Pablo pida en oración que yo siga hablando de él con valentía porque situaciones que nos impidan hablar del Evangelio siempre va a haber tal vez no vengo bien vestido pero eso no importa tal vez no vengo bien peinado eso no importa tal vez no traigo corbata eso no importa lo que importa es que tengas la palabra de Dios en tu corazón y puedas explicarle a alguien de que se trata el Evangelio ahorita me hizo un resumen de lo que es el Evangelio y estuvo muy bien pero que pasaría si yo tengo a alguien que está cerca de mi que voy a ocupar necesario que invitemos a otras personas quien los va a traer nosotros nosotros si no por nuestra excelencia de palabras no porque somos muy elocuentes sino porque el Espíritu Santo nos va a usar para hablarles a esas personas del amor de Dios y que cuando vengan aquí lo conozcan que puedan ver que somos personas que realmente aman a Dios y que están buscando cumplir con su propósito porque muchas veces las personas ya con eso voy a terminar allá afuera dicen ¿para qué vas a la iglesia? está llena de gente mala todos ahí son bien hipócritas y puede que tenga razón somos personas malas que vienen a la iglesia porque hemos entendido que somos malos que somos pecadores y por eso venimos porque aquí está la presencia de Dios aquí está su poder para salvar para cambiar para transformar no por lo que dice el que está al frente sino por la palabra de Dios somos malos pero Dios nos da la oportunidad de ser redimidos de ser salvos de que Él cambie ese pecado que hay en nuestras vidas por la salvación que todos necesitamos voy a dejar el lugar al hermano que continúa que Dios les bendiga